del mediodía tomamos la postra del compañero juan pablo fernández seguimos con la modalidad entrevista de información y análisis un espacio de 30 minutos donde vamos a estar conversando con protagonistas del plano empresarial y económico de el país en la jornada hoy ya miércoles 23 de septiembre del año 2020 una temperatura bastante agradable de 31 grados en la capital del país Asunción y el número 197 ya de cuarentena sanitaria señor director por favor si puede presentarnos sobre cuál rubro vamos a estar teniendo el foco de nuestra entrevista retail lo tengo ya el señor cristian bosman en este caso del otro lado el director de la sociedad anónima nuestro tema del día lanzamiento en paraguay de marley coffee café cien por ciento orgánico buenas tardes señor cristian cómo le va muy buenas tardes jose un gusto estar presente en tu programa y muy buenas tardes también a toda tu audiencia hablemos primeramente de lavo sociedad anónima una empresa dedicada a cuál rubro hace cuánto tiempo está trabajando en paraguay marca nacional internacional si con mucho gusto lavo realmente es una empresa joven inició soy día el año pasado con los registros de los productos de la línea marley coffee marley coffee es una empresa que explota digamos el rubro café tiene varios insumos que componen para la elaboración del café y entonces todo el proceso recorrido lo iniciamos en el año 2019 con la apertura de la razón social y a raíz de la pandemia no pudimos despegar a comienzos de este año pero por suerte a partir del mes pasado estamos presentes en algunas tiendas con la marca marley coffee que como bien vos lo decís es un producto distinto porque es un producto 100% orgánico originario del color de jamaica a través de uno de los hijos de bob marley de nombre rojan y lavo como te estaba comentando inicia su actividad en el 2019 y con mucha aceptación por suerte a partir de agosto en las tiendas donde estamos presentes me consulto señor cristian una cuestión que hace referencia a la importación ustedes entonces son una empresa importadora de este producto que finalmente terminan distribuyéndolo a lo largo ancho del territorio nacional es así te comento un poquito la historia de lo que es marley coffee marley coffee se inicia hace aproximadamente ocho años con un modelo de negocio que se desarrolla en chile a través de un sistema de comercialización de productos de distintos preparados de café a través de máquinas importadas en específicamente de italia entonces el negocio al iniciarse en chile desarrolla primero la actividad propiamente en chile y hoy en día están instaladas con 3.500 máquinas a lo largo de chile y decide desarrollar este modelo de negocio en varios países de sudamérica entre ellos por suerte logramos obtener la franquicia de marley coffee para paraguay y así que lo instalamos desde este año a través de las máquinas en diferentes lugares cuál es el concepto nosotros importamos los productos de diferentes países el café por ejemplo es un café que se tuesta en los eeuu y viene importado obviamente los eeuu es un café 100% orgánico de la modalidad para vino los otros insumos que vienen como la leche lo importamos directamente de francia es un café es una leche descremada gradulada preparada específicamente para la elaboración del café mezclado con leche a través de las máquinas y otros insumos que componen parte de lo que serían sabores adicionales son la vainilla una variedad de té llamada chai latte y el chocolate estos productos vienen importados de suecia entonces poquito atendiendo a tu pregunta lavo lo que hace hoy en día es importar en primer lugar las máquinas y también todos los insumos propiamente para la elaboración de los preparados además de una línea muy importante que es la parte de merchandising de productos que tiene marley coffee marley coffee no solamente se dedica a la preparación de café y diferentes variedades sino que también tiene un mundo de merchandising entonces podemos ofrecerle a nuestros clientes a través de las redes sociales por ejemplo diversidad de productos como son tazones travel moon inclusive en una primera etapa estamos haciendo la comercialización de las presentaciones de café en el formato molido porque las máquinas utilizan los cafés en el formato grano espectacular realmente ahora empresa a nivel empresarial como lavo en cuántos puntos del país se encuentran señor cristian con las máquinas perdón no te copié bien la pregunta a nivel empresarial como en este caso lavo en cuántos puntos del país se encuentran con la cuestión de máquinas ya nosotros como bien te comenté como el negocio está iniciándose la primera incursión lo hacemos en asunción y alrededores a partir del desarrollo del negocio en estas localidades y la asunción y la ciudad de limítrofe vamos a ir incursionando en otras ciudades del país enfocándonos a la concentración de masas es decir apuntamos al departamento alto paraná al departamento itapúa como siguiente puntos de desarrollo de la marca hoy en día simplemente por una cuestión de desarrollo negocio decidimos empezar con la marca en asunción y ciudades de alrededor de asunción con cuántas páginas cuentan en asunción y gran asunción nosotros hoy estamos instaladas tenemos 10 máquinas instaladas en diferentes lugares número de 30 máquinas eso coincidentemente hoy nos entregaron seis máquinas más que la estaremos colocando oportunamente en diferentes puntos y en lo que resta el año iremos incorporando las otras máquinas como para que el negocio pueda tener mayor presencia te comento también un poquito que logramos desarrollar un showroom muy interesante permítame un segundito señor cristian vamos a hablar del showroom también de cuestiones del desarrollo de esa unidad de negocio como quizás algunos colaboradores pueden trabajar con lo que con la sociedad anónima y muchas otras cuestiones a la vuelta de esta pausa comercial con mucho gusto la vuelta de esta pausa comercial con mucho gusto Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente Soluciones financieras Envertí en las oportunidades Cuarenta minutitos pasaron de las doce del medio día Seguimos con información y análisis hasta las trece horas Aquí por Cinco Días TV Hoy estamos conversando con el señor Christian Boschman Él es director de Labo Sociedad Anónima Estamos conociendo un poco más Referente a la empresa en el primer bloque Este producto Marley Coffee Un café 100% orgánico que está incursionando Dentro del mercado paraguayo Prácticamente son los pioneros Tengo entendido señor Christian ¿Eso sí? Somos... A ver, lo que estamos queriendo incorporar Dentro del mercado paraguayo Es una experiencia llamada experiencia Marley Coffee En ese sentido podemos considerarnos como innovadores Más que pioneros En el sentido de que Aprovechando un poquitito La situación propia Producto de la pandemia Hoy en día la estadía en los puntos de ventas Se encuentra bastante limitado Entonces el formato to go Es un formato muy desarrollado De hecho los deliveries Han incrementado sustancialmente Sus actividades A partir de marzo de este año Es por eso que El formato que nosotros Proponemos en las tiendas Donde estamos presentes Es que el cliente Pueda servirse el producto En un compostable 100% biodegradable Y eso es lo importante a rescatar Porque la marca está muy identificada Con la conservación del medio ambiente Y lo pueda llevar En su vehículo O bien lo pueda llevar Caminando hasta su oficina Y pueda disfrutar Del producto que eligió Porque las máquinas que tenemos hoy Permiten elaborar Entre 7 distintos preparados Y 12 diferentes preparados Entonces dependiendo de la máquina Donde el cliente desea acceder al producto Puede salir con el producto Cómodamente En un vaso que tiene una tapa Que si me permitís Sí, vamos a conocer un poco más Te muestro un poquitito No sé si sale Esta es la imagen Del vaso pequeño Que uno lo destapa Se sirve el producto de la máquina Lo cierra herméticamente Y lo puede llevar a su lugar de trabajo Así como es este vaso Que es tamaño mediano Perdón, pequeño Tenemos el vaso intermedio Que es un vaso mediano Que también consta de una tapa Y de un O sea, una tapa que permite Al consumidor llevar cómodamente Y por último La presentación mayor Que es el vaso Tamaño grande Que permite inclusive No sé si se aprecia en cámara Tiene un pico Que permite Al consumidor Utilizar Consumir el producto ¿Verdad? Y cuando no lo está haciendo Lo tapa Entonces mantiene inclusive El calor del café Por más tiempo La curiosidad Al vaso Es el logo de León Sí ¿A qué hace referencia El logo? A la empresa Labo A Marley A Marley Coffee Exactamente El logo Corresponde a Marley Coffee Bueno El León Como sabemos Representa un poco La vitalidad Y la fuerza ¿Verdad? Entonces la empresa A nivel internacional Desarrolló Toda su parte De branding O de merchandising A través de De León El León Es un símbolo Es el símbolo De lo que es Marley Coffee Que nosotros Hoy Inclusive Nuestra unidad De delivery O de Que usamos Para distribución Se encuentra Grandeada Y el símbolo Destacado Es el León ¿Verdad? Entonces Ese El León Digamos En este caso Es lo que Representa Identifica La marca Marley Coffee Es identificar Entonces En este caso De León Quiero comentar En este lugar Y por último El producto El café El café Puntualmente Tiene un tostado Artesanal Entonces Basado en esos Tres pilares Nosotros Nos vimos Muy entusiasmados Con la incorporación Con la incorporación De esta marca Porque no solamente El producto Base Que es el café Tiene todo un tratamiento Orgánico Sino que también Los compostables Los compostables ¿Qué son? Los vasos Las tapas Son 100% Biodegradables Los edulcorantes Que se utilizan Para endulzar Los productos Como el azúcar La stevia El azúcar Que utilizamos Porque es una azúcar Orgánica Entonces Siempre Buscamos Que eso Este acompañando A la Conservación Del medio ambiente Inclusive Te cuento Que los revolvedores Los tenemos Que importar Porque son Los revolvedores Que la marca No exige Sean de madera Madera Reciclada Por supuesto Entonces Todo el proceso Del producto Parte por una Cuestión Cuidando El medio ambiente Tal es así Que la marca A nivel internacional Aporta Parte de sus beneficios A una organización Mundial Llamada One Tree Planted Que es una organización Que se encarga De la reforestación A nivel mundial Y eso hace Que Sea visto Con buenos ojos Digamos Todo el desarrollo De esta marca Desde Los granos de café Hasta el consumidor Final Y eso es lo que De alguna forma Nos diferencia Con otras variedades Del mercado Que queremos Que el cliente En primer lugar Pueda probarlo Por eso Relacionadas A Bob Marley Como símbolo Principal Y poder disfrutar También De algún preparado Que decida Elegir En ese momento Espectacular Van a recibir Van a recibir Una apertura Total Es decir Por ejemplo Una empresa Corporativa Que quiera Tener la máquina De la sociedad Anónima En su empresa Seguramente Hay algunos procedimientos Que hay que seguir Y a la vuelta Y a la vuelta De la pausa Vamos a estar Tocando Esa cuestión Ya volvemos Mucho Tocando Tocando Gracias a la fibra óptica Tenemos el internet Más rápido del país Internet personal 50 megas Por 100.000 guaraníes Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal De las 12 del mediodía Seguimos sin información y análisis Conversando hoy con el señor Cristian Boschman Director de la sociedad Anónima Señor Cristian Me gustaría hablar Respecto a las certificaciones En este bloque Que tienen ustedes Obviamente Con lo que Refiere en este caso La producción Del café Que usted hablaba 100% Amigable Con el medio ambiente Se intenta cuidar Lo más posible La contaminación Evitar lo más posible La contaminación Del medio ambiente Y eso imaginamos Que se da en base A certificaciones ¿Es así? Sí, así mismo Es muy buena La acotación José En ese sentido El café Nuestro Consta De una certificación Si me permitís La cámara Te muestro Este es el grano De café Que utilizan Las máquinas Moledoras Y tiene esta certificación Que es una certificación Internacional Llamada USDA Que permiten Garantizar al consumidor De que lo que nosotros Estamos ofreciendo Es 100% orgánico Además Es COSER Es decir Es otra opción Distinta Que permite Al consumidor Tener mayor Aceptación Por parte De Un mundo Más Universal Por decir Y Como te dije Al comienzo Por sobre todas Las cosas Certificando La calidad Del café A través Del sistema Orgánico Efectacular Señor Cristian ¿Cómo vienen Trabajando Para desarrollar La unidad De negocio? Usted hablaba Tenemos 10 máquinas Queremos Llegar a las 30 Máquinas Imaginamos Que trabajan De cierta manera Con las corporaciones Estamos trabajando Con empresas Dedicadas al mundo Retail Como te había comentado Nuestro foco De negocio Está dado En la comercialización De los Diferentes preparados A través De las máquinas Que contamos Tenemos dos modelos Distintos de máquinas Una con mayor prestación Y otra con menor prestación Esas máquinas Hoy están instaladas En tiendas De conveniencia Que son El nicho Del mercado En el cual estamos Incorporándonos Las exigencias Son mínimas Porque En primer término Todas estas máquinas Van en un formato Como dato Es decir El cliente De alguna forma Recibe Una máquina En forma Gratuita Por llamarlo Así Siempre Entra La modalidad Como dato Y planteamos El negocio A través De la comercialización De los diferentes Insumos Que utilizan Las máquinas Con Una rentabilidad Aceptable Para El Cliente Que hoy en día Es poseedor De esta máquina Perfecto Por último Agradeciendo Su tiempo Me gustaría Ver Conocer También su visión Respecto a los meses Que restan Del año Cuatro meses Restantes Tres meses Y medio Para hacer Cuáles son Las expectativas Bueno En primer lugar Tenemos que cuidarnos Todos Esa es la primera Premisa Para estos Próximos Tres meses En primer lugar Tener salud ¿Verdad? Obviamente Y desde el punto de vista Comercial Nosotros Entendemos Que si Somos Conscientes De los cuidados Que tenemos Que Tener En el día A día Podemos Lograr Avanzar O vamos A poder Lograr Avanzar En Poder Digamos Avanzar En Pasar Esta etapa Difícil Para todo el país Con respecto a la pandemia Y puntualmente Para el negocio Nuestro También va a ser Muy favorable Estar Con mayor número De presencia De máquinas Como te lo había dicho Más atrás Y Aprovechar De que Esta pandemia De alguna forma Nos cambió El mundo En algunas cosas Hoy en día El home office Es una actividad Que está muy en boa También El hecho De tener Menor Posibilidad De aglomeración De personas Nos obliga De alguna forma A obtener Lo que nosotros Estamos precisando En forma más rápida Y ágil Y entendemos Que el modelo de negocio Que nosotros Estamos ofreciendo A mercados Están dentro De ese marco Entonces Lo que nosotros Como empresa Nos fijamos Como objetivo Es lograr Tener Colocadas Como mínimo Estas 30 máquinas Que estaríamos contando De acá Hasta fin de año Y poder Tener el feedback De nuestros clientes Eso sí es muy importante Toda Toda acotación Positiva O negativa Siempre es bien vista Por nosotros Porque lo que nosotros Queremos En primer término Es crecer A través de la aceptación Del consumidor final Y con esa tesitura Lo que buscamos Es que En primer lugar El cliente Disfrute De un producto A un precio Accesible Con la calidad De producto Que le estamos Ofreciendo A través De las máquinas Venti Señor En los meses Restantes Mucha fuerza Y a esperar Ese 2021 Que esperemos Todo sea El mejor año De la historia Bueno José En primer lugar Muchas gracias Por la oportunidad Este espacio Que ustedes Nos dedican Nos otorgan Es muy valioso Para el desarrollo De nuestro negocio Desearte mucho éxito En tu programa Que los próximos Participantes También puedan disfrutar Esta buena conversación Que mantuvimos Y como bien puedo decir Ojalá Podamos Incorporar Ese el objetivo Al que queremos llegar El número que dijiste Increíblemente Es el que apuntamos A un corto plazo Para lo que va Del año Trataremos De llegar A las 30 máquinas Y ya en el año 2021 Incorporar Mayor volumen De máquinas Mayor número De máquinas Y por supuesto Te invitamos Cordialmente A que conozcan El proceso Ruby Y puedas disfrutar La experiencia Marley Coffee Siempre a la mano De Bob Marley En cualquier momento Estamos cerca Venía España Aviadores del Chaco En un ratito Se llega Bueno señor Bosma Muchísimas gracias Nosotros le agradecemos También a la audiencia Que nos acompañó Vamos a marcar Un punto seguido En las informaciones Para darle paso A los compañeros De estrategia Y liderazgo Que en minutos Inician un programa Y parece que se cortó Bueno muchas gracias Nuevamente Y estamos Sí Nos volvemos a reencontrar A las 18 horas Hoy Reemplazando a la compañera Project Monday Con el programa Mirada 360 Quedamos en contacto Chau 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 Gracias por ver el video.